Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar del teclado en Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes más abajo buscamos la pestaña Administración General. Luego pulsamos aquí Ajustes de teclado Samsung porque es nuestro teclado actual y preinstalado, el teclado Samsung. Luego pulsamos Idiomas y Tipos, la primera opción y pulsamos Administrar idiomas. Así accedemos a la lista de todos los teclados disponibles en el dispositivo. Aquí tenemos ya descargados, más abajo podemos descargar más teclados si tenemos conexión al Internet. Nosotros vamos a activar el teclado, por ejemplo, Noruego, da igual, y pulsamos Atrás. Y como ves el teclado ya está añadido al dispositivo. Aquí más abajo puedes cambiar también método de cambio de idioma, por ejemplo, seleccionar deslizamiento de la barra espaciadora. Y si quieres eliminar uno de los teclados de aquí, hay que volver a Administrar idiomas y desactivar el teclado aquí. Si pulsas Atrás puedes ver que el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Tiene un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.